Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien con todo esto de la acusación a Sony de monopolio por lo que está ocurriendo en Japón por parte de una senadora de los Estados Unidos. Esto es más guiabilloso, pero bueno, cuando ya la CMA, el órgano regulador de mercado de Reino Unido, ya dice que la compra de Activision Blizzard se puede realizar, dice, ¡ay, qué cosa más bonita! Me está entrando por el cuerpo. Pero claro, ya si me dicen que el Resident Evil 4 Remake está roto, pero roto para PlayStation 5, ya es cuando dice, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito y qué cosa más maravillosa! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Y esto no es que lo diga yo, ni lo dice un pilero. ¡Ja, contra el pilero! ¡Madre mía! Están estos para poner motes en el instituto. ¡Madre mía, pilero! Lo dice Capcom. Lo dice la página oficial de Resident Evil. Lo dice la cuenta oficial de Resident Evil. Resident Evil. Somos conscientes de un problema en el que los jugadores pueden experimentar luces parpadeantes. ¡Ah, luces parpadeantes! Sí, sí. Somos conscientes de que la versión de PlayStation 5 está rota. Luces parpadeantes en la parte inferior de la pantalla cuando juegan la versión de PlayStation 5 de Resident Evil 4. Aquí hay algunas correcciones temporales que recomendamos. Aquí hay algunas cosas que deberíais de hacer para que no vaya como una mierda. Puede que no lo solucionen del todo, pero algo. Algo harán. Tenemos la intención de solucionar el problema en una actualización futura y nos disculpamos por cualquier inconveniente. ¡Anda! Vale, tenemos la intención de solucionar el problema en una actualización futura. Futura. ¡Qué curioso! Claro, como tiene la publicidad exclusiva PlayStation, pues esta vez de esto no vamos a hablar mucho. ¿Del Cyberpunk? Sí. ¿Del Cyberpunk? Sí. ¿De este juego? No, 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 no. De este no, no. ¿Del Cyberpunk? Sí. ¿Del Cyberpunk? Sí. ¿Del Horizon Forbidden West? Estaba roto. ¡No! No, 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 no. Del Days Books. ¿Del Days Books? No, 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 no. Del Resident Evil 4 Remake. Versión PlayStation 5. No, no. Esto... No tiene, no tiene, no tiene mayor importancia. No tiene mayor importancia. Que no tiene mayor importancia. Y hoy mismo, el día en el que se pone a la venta, tiene que hacer un comunicado especial los de Resident Evil diciendo que la versión de PlayStation 5 está rota, caballeros, que está rota. ¡Ve, maña! ¡Ve, maña! Capcom investiga un problema visual de Resident Evil 4 Remake en PlayStation 5. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que lo investiga? ¡Que está roto! ¡Que está roto el juego! Y lo han puesto a la venta roto para PlayStation 5. Porque la PlayStation 5, ve, niño, ve, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os cuente? ¡Analista de Bits! ¡Analista de Bits! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Analista de Bits! En tu próximo análisis de estos que haces como la basura, ya sabes, ya sabes. Versión de PlayStation 5 rota. Las demás versiones funcionan. Eso es lo que tienes que poner. Y te dejas de tontería. ¿Has visto? ¿Has visto? La versión de PlayStation 5. Resolución frame por segundo. ¡Rota! ¡Rota! No dicho por mí. Por la propia Capcom. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho. Que no quiero jorobar. Que no quiero jorobar. Nada nuevo bajo el sol, de todas maneras. Las versiones siempre de PlayStation están como están. Algunos jugadores de la versión para PlayStation 5, Resident Evil 4, han detectado un molesto fallo visual que produce luces parpadeantes en la parte inferior de la pantalla. ¿Quién ha puesto este titular? Ponle parpadenates. Parpadenates. ¡Ay, Dios mío! Resident Evil 4 Remake. La esperadísima modernización de Resident Evil 4. Ya está disponible en todas las plataformas. Aunque Capcom ha reportado a través de un comunicado de Twitter que algunos usuarios de la versión para PlayStation 5 están experimentando un molesto problema visual. Por suerte, la desarrolladora japonesa ha ofrecido una serie de consejos para tratar de solventar el fallo mientras trabajan en lanzar un parche. Eso de algunos usuarios, ¿sí? A ver. No, aquí no pone algunos usuarios. Somos conscientes de un problema en el que los jugadores pueden experimentar... No, no, no. Aquí no dice algunos usuarios, ¿eh? No, no, no. Aquí pone que son... Que aquí no especifica de algunos, pocos, muchos... No, no, no. Aquí dice que los jugadores pueden experimentar luces parpadeantes. No algunos. Vandal. Que sois vosotros muy listos. Vandal. Madre mía. Soy inútiles. ¿Cómo que algunos? ¿Cómo que algunos jugadores? ¡Una leche! Ha dicho los jugadores. Por suerte a desarrollar el juego, ponéis a ofrecer una serie de consejos. Vamos a ver. Ahí están los consejos, todo lo que tú quieras. Nos hemos percatado de un problema por el que los jugadores... No algunos. Por el que los jugadores pueden experimentar luces parpadeantes... Tenemos la intención de solucionar el problema... Bla, 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 bla. Guarda el progreso y reinicia el juego. Desactiva la opción de profundidad de campo. No me jodas. Activa el efecto de Motion Blur. Ya lo tenemos todo hecho. Ya lo tenemos todo hecho. Sabéis lo que es el efecto de Motion Blur, ¿verdad? Que es todo para intentar que el videojuego corra. Es todo para hacer que el videojuego vaya medianamente fluido. Ese efecto, el del Motion Blur, el cual giras la cámara y parece que estás borracho perdido. Todo se ve así como muy borroso. Hasta que otra vez vuelve a estar paradito y otra vez se centra la cámara. Eso es el Motion Blur. Tienen que exagerarlo mucho, por ejemplo, en videojuegos como The Last of Us 2. Porque realmente, realmente, el The Last of Us 2 se le quedaba grande a la PlayStation 4. Se quedaba muy grande. Entonces, tuvieron que exagerar muchísimo ese efecto. Bueno, en el caso de PlayStation 5, que no puede con el Resident Evil. Pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Me pinchas y no sangro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Que tenemos que activar a la fuerza el efecto del Motion Blur para terminar echando la pota? Eso, ¿verdad? Claro. Os voy a dar yo otro consejo. Nunca, absolutamente nunca, en la PlayStation 5 pongáis el videojuego en modo calidad. Nunca, siempre modo rendimiento. ¿Por qué? Porque como lo pongáis en modo calidad, es que los frames por segundo se van a la porra. Y encima tenéis que poner eso del Motion Blur. Hay un modo de juego entero que no podéis jugar. Así de sencillo. No podéis elegir. Siempre tiene que ser el modo rendimiento. Con lo cual, siempre vais a estar jugando el videojuego a 1080p. ¿Lo habéis entendido? ¿O no lo habéis entendido? Vamos, lo vuelvo a repetir. El videojuego está roto en PlayStation 5. ¿Por qué? Pues porque las resoluciones, los frames por segundo, lo del ray tracing. ¡Que no lo aguanta, chaval! ¡Que no lo aguanta! ¡Que no puede la PlayStation 5! ¡Que no habéis enterado, chavalillos! Y lo tenéis que poner a la fuerza en modo rendimiento. Y con el Motion Blur activado. Tienes que jugarlo a 1080p. Sí o sí. Y activa el Motion Blur. O si no, va a tener los destellos de luz, como diciendo la videoconsola. ¡Que me muero! ¡Que me muero! Esos destellos de luz son las veces que ve la PlayStation 5 la luz. De que se va a ir al cielo. Más bien al infierno. De que se va a ir al infierno. Una gran reimaginación de un clásico temporal. Y esto a mí, ¿qué mierda me importa? Que el videojuego está roto. Que el videojuego está roto. Pero aquí ya sabemos cómo va el asunto. Aquí los piperos disculparán esto. Lo disculparán. Si yo ya me conozco la historia. Me la conozco perfectamente. Disculparán esos destellos de luz. Ellos lo disculparán todo. Si tienen unas tragaderas que eso no es ni normal. Lo tragarán. Se lo tragarán. Vamos. Analista de bits. Listillo. Que ahora es un listillo. Ya puedes hacer las comparativas. Listillo. Que decías que la versión de PlayStation 5 era mejor que la versión de Xbox Series X. Madre mía, que gente más mentirosa. Que no lo digo yo. Que es que la dice Capcom. La cuenta oficial de Resident Evil. Que no lo digo yo. Resident Evil 4. Flickering lights issue in the PlayStation 5 version. Flickering lights issue in the PlayStation 5 version. ¿Ok? Parece que es como una especie... Como si lo hubiesen hecho a caso hecho. También hay que decirlo. Pero, de verdad. Microsoft no ha pagado por esto. No ha pagado porque el videojuego salga roto. Pero si los que han pagado han sido los de Sony. Para la publicidad exclusiva de este videojuego. Es imposible. Es imposible que Xbox, que Microsoft, hayan hecho absolutamente nada malo. Y está roto. El Apple PlayStation 5 no puede. Que sorpresa, ¿eh? Que sorpresa, ¿eh? Ale. A contárselo a los amigos, gachones. Que sois unos gachones. Me hace a mí esto una gracia. Pero, por supuesto, aquí los piperos lo justifican absolutamente todo. Que está roto. Yo lo justifico. Yo lo justifico. Me da igual. A mí me da igual que esto esté roto. Yo lo justifico. Hombre. Yo lo justifico. A mí me da igual que Resident Evil 5 esté roto. Y dice, en el primer comentario, el sapo. Estaba. Estaba ya en la demo. Estaba ya en la demo. Estaba ya en la demo. ¡Ay! 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 Y otro dice, nada nuevo bajo el sol. Esto ya pasó con el Dead Space. Caso del Dead Space Remake. Y aquí, además de que el juego corre a una resolución inferior. Sale con errores. Tengo que esperar, Pache. Por eso yo lo he comprado en Serie X en vez de en PlayStation 5. ¡Vámonos! ¡Vámonos! También ocurrió con el Dead Space Remake. ¡En la PlayStation 5! Salió el Dead Space Remake. Roto. Y ha salido este Resident Evil 4 Remake. Roto. Para PlayStation 5. Y por eso os gastasteis 800 euros. ¡800 dólares! Para que los videojuegos más importantes del año. Salgan rotos. Y que no podáis jugarlo en el modo calidad. Y que en el modo rendimiento, a la fuerza, tengas que tener activo el Motion Blur ahí. ¡Al máximo! ¡Ole! ¡Ole! Que si no la videoconsola no puede. Oye, bienhorabuena. 800 euros. Para que vaya a 1080p con el Motion Blur activado. De calidad. Vais a ver el juego en las mismas condiciones que el de The Last of Us 2 en la PlayStation 4. Vamos. Una palmadita en la espalda. Un colacao. Y a la cama, campeón. ¿Eh? ¡A la camita! Que te lo mereces, campeón. ¡Qué listo que eres! Y qué bien que te trata, Sony. Qué bien que te trata, Sony. No te han engañado. Que no, chiquillos. Que no. Que te tratas muy bien. Que sí, a mi caso. Que te tratas muy bien. Claro que sí, campeón. Vamos, vamos, vamos. Palmadita en la espalda. Con la caíto. Y a la cama, campeón. ¡A la cama, campeón! ¡A la cama, campeón! Resident Evil 4 Remake. Rota. Completamente. Rota. Sony pagando por una versión rota. Dice uno. Este problema es al activar el modo Ray Tracing. Es tan sencillo como jugar en modo rendimiento. Claro. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Madre mía, los piperos. Madre mía, los piperos. Madre mía, los piperos. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y los frames por segundo, a tomar por saco. Bueno, en el modo calidad es que es un desastre. Directamente en la PlayStation 5. Tú lo pones en modo calidad y a tomar por saco Resident Evil 4 Remake. Diga, adiós, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que me voy, que me voy, que me voy. Y mientras tanto el analista David diciendo que la versión del PlayStation 5 es mejor. ¡Que sí, campeón! ¡Que sí! Y a la primera, los de Capcom, toma, en la boca, hasta la garganta, campeón. Hasta la garganta, vamos. A otra medición. Pero la medición esta vez la haces con tu garganta. Con tu garganta. Hasta el fondo. Te la han metido. Hay que decirlo así. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Resident Evil 4 Remake para PlayStation 5. Al igual que como ocurrió con el Dead Space Remake. ¡Rotos! Ya avisará a Capcom de cuando lo arreglan. Por ahora no. ¡Por ahora no! Que lo paséis muy bien. Ya sabéis, OnlyFans. Instagram de Mariale. Muchas gracias por estar en mi canal secundario. El mundo de Sassel. Muchas gracias a todos. Lo paséis muy bien con el Resident Evil. Tanto en PC como en Xbox. Para los que se lo han pillado, para PlayStation 5, lo siento mucho. Un poquillo pringaos sois. ¡Que no pasa nada! Un poquito pringaos sois. Eso es así. Lo paséis muy bien. ¡Taleguita, taleguita, taleguita!